En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios eterno, alegres te cantamos. A ti nuestra alabanza, a ti Padre del Cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la Iglesia Santa, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como Juez Universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recibelos por siempre allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos, y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2 Hermanos, hubo un tiempo en que estaban muertos por sus delitos y pecados cuando seguían la corriente del mundo presente bajo el jefe que manda en esta zona inferior, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes procedíamos nosotros también así, siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación, y naturalmente estábamos destinados a la reprobación como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estamos salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque están salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El misionero que escribió la carta a los Efesios dice que había un antes y un después. Un antes con unos procedimientos según el deseo de la carne y obedeciendo a los impulsos de la carne y de la imaginación. Y en ese antes, muchos de nosotros estamos todavía. En ese antes, muchos de nosotros tenemos todavía nuestra vida, siguiendo los deseos de la carne y de la imaginación. O puede ser que algunos que están escuchando esta palabra digan, yo también era así. Yo también viví etapas de mi vida en las cuales el criterio mío era el deseo y era la carne, era la imaginación y no era Cristo. Y dice el misionero de la carta a los Efesios que así, caminando de ese estilo, íbamos a la reprobación como todos los demás. Pero así como este capítulo 2 de Efesios nos habla de un antes, también este mismo capítulo nos habla de un después, de un ahora, de lo que pasa actualmente. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir en Cristo. Es la misericordia de Dios la que nos ha manifestado una nueva vida en Cristo. Tenemos que preguntarnos nosotros si hemos renovado nuestra vida en Cristo, si realmente nos hemos dejado tocar por el amor de Dios. La misericordia empezó a obrar en mí y yo permití con mi libertad que la obra de Dios se realizara en mi vida. Y entonces hubo una ruptura, hay un hoy, un hoy de renovación, hay un presente distinto al pasado, y es la gracia de Dios obrando en cada uno de nosotros. Pero es muy interesante lo que dice San Pablo, no es por nuestras obras, ni se debe a la capacidad de cada uno de nosotros, sino que es un don de Dios, y ese don tenemos que agradecerlo, ese regalo tenemos que recibirlo con las manos abiertas, con un corazón renovado, porque es Dios que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. La misericordia de Dios ha tocado nuestra vida, y eso nos llena de gozo en el Señor. Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, sirve al Señor con alegría, entra en su presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó, Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente, Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha, y empezó a echar cálculos, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, Haré lo siguiente, Derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche te van a exigir la vida, Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí, y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La enseñanza que el Señor nos está dando en este día, capítulo 12 de San Lucas, nos hace bien. Una propuesta directa le está haciendo Jesús a quienes lo escuchan, y a nosotros para que grabemos en nuestro corazón y en nuestra vida, al comienzo de esta jornada. Nos dice, Cuídense de toda clase de codicia. Y es que puede haber muchas clases de codicia. No solamente la codicia del dinero, sino la codicia de bienes materiales, la codicia de la fama, la codicia de las cosas que son pasajeras en este mundo. Ahora repetimos lo que nos dice el Señor. Guárdense de toda clase de codicia. Y para enseñarnos, el Señor usa la parábola de un hombre rico que tuvo una gran cosecha. Era un hombre de buenas. Era rico y tuvo una gran cosecha. O sea, sobreabundó en bienes materiales. Hizo los cálculos y dijo, Voy a tumbar los graneros, voy a tener para el resto de mi vida, voy a comer, voy a vivir, voy a darme buena vida. Pero el Señor en la parábola termina diciendo que Dios dijo, Necio, esta noche te van a exigir la vida. Y la parábola tiene una enseñanza directa del mismo Señor Jesús. Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Empezando esta jornada que el Señor nos regala, tendríamos que decirle, Señor, ayúdanos a ser ricos ante ti. No queremos amasar riquezas para nosotros mismos. Queremos que nuestra mayor riqueza, nuestro mayor tesoro en la vida personal y familiar seas tú mismo, Señor. Y de esa manera no queremos vivir ni apegados a los bienes ni alimentando codicia. Lo que queremos es ser libres para ti, Señor. Lo que queremos es sentirte como nuestra riqueza. De nada nos serviría llenarnos de cosas materiales si no se llena nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia y nuestro corazón de tu presencia, de tu palabra, de tu amor que nos hace verdaderamente felices. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.